Hoy os quiero hablar de una cosa que está corriendo por los internetes y que la gente está dando bastante palica al respecto, que es una cosa que se llama el Project Harpoon. Pero primero me quiero remitir a dos hechos, a las cosas que han pasado y que por mucho que queramos no vamos a poder cambiar, porque como no podemos cambiar el pasado, pues son así. Hace un tiempo varias, no sé, asociaciones, para decirlo de alguna manera, hicieron alguna campaña para sensibilizar a la gente en contra de la gordofobia, la gente esta que odia a los gordos sin ningún motivo y para promover que tienes que estar a gusto con tu propio cuerpo, aunque estés un poco más rellenito, estés más delgado, da igual. Y lo que hicieron fue coger fotos icónicas de personajes icónicos, sobre todo, si no recuerdo mal, sobre todo eran chicas o mujeres y en plan eran, yo sé, gente de Disney, cantantes famosas como Katy Perry, Katy Perry, y las photoshopearon para que fuesen más gordas de lo que realmente eran. Hasta ahí todo correcto. A esto que por internet también hay un foro donde se junta a un montón de gente que están como un poco hasta las narices, ¿no? De todo esto de su justicia social, en plan como que nos bombardean cada dos por tres con no, es que es ir a gordofobia, que es ir a masculismo, que es ir a mil movidas, ¿vale? Y están, pues... Y además es un foro que está lleno de gente que se aburre mucho en su casa, tiene mucho tiempo libre y les gusta, pues, joder al personal y echarse unas risas a costa de, pues, trolear, ¿vale? En esencia es eso. En base a esto, esta gente de este foro, pues, cogió fotos de modelos de tallas grandes y les hizo Photoshop para que estuviesen más delgadas y más ajustadas a lo que ellos consideran, pues, un modelo de chica normal y las subieron a páginas de Facebook y a páginas de Tumblr. Todo eso, pues, lo justificaron con que así motivaban a la gente, que siguiese un estilo de vida saludable, porque estar gordo realmente es una cosa mala para el organismo y que no es bueno y que realmente la gente que está gorda debería esforzarse más para intentar adelgazar, aunque no lo consigan y no defender que estar gordo está bien, porque si no, según ellos, es como que toda la población, pues, se la va a suelar todo, van a empezar a comer un montón de grasa y de colesterol y entonces nos vamos a morir todos esas duraciones en las venas. Ese era un poco, un poco su planteamiento. ¿Qué pasó? Cogieron fotos de gente que no estaba de acuerdo y no se había dado permiso que las cogieron, las subieron a Facebook, a Tumblr, a Twitter, a un montón de sitios. Esta gente, obviamente, se cabreó y no les han puesto ninguna denuncia, pero se en plan, les denunciaron a Facebook y les reportaron y en Facebook, pues, les borraron las páginas y todo este rollo. Pero luego, ellos, pensándolo bien, porque no son tontos, dijeron, bueno, si el problema es que no teníamos el permiso de esta gente, pues vayamos a buscar el permiso de gente que sí que nos deje. Con toda la movida social que llevaban detrás de que realmente era una forma para hacer que la gente se autosuperase, de ponerles una meta y un objetivo a alcanzar, hablaron con chicas por Facebook y por varios sitios y estas aceptaron que cogesen sus fotos, les haciesen Photoshop y las colgasen en Facebook y en Twitter y todos estos sitios. Claro, a partir de ahí ya sí que tenían el permiso de estas chicas, no estaban poniendo fotos porque sí, que no hubiesen cogido internet por ahí porque les hubiese dado la gana. Y ahí Facebook ya, pues, no les ha borrado más la página. Obviamente, gracias a eso, un montón de gente está muy cabreada porque dice que hacen apología de la bulimia y de la anorexia. En general, insultos varios hacia sus personas o consideraciones varias. Yo la imagen que quiero dar de todo esto no es tanto el problema de fondo de si estar gordo o estar flaco o estar bien o estar mal o es sano o es insano. Yo no me quiero meter allí. Yo lo que me quiero meter es, la gente que ha hecho todo esto, realmente mucha de esta gente ni siquiera piensa eso. Tú cuando un amigo se te pone en contra y es muy cabezota, a veces, yo a mí me ha pasado muchas veces de encontrarme defendiendo un punto de vista que, aunque no sea el mío, es en plan, la otra persona es tan terca que me voy a poner férreamente a defender este punto de vista solamente por mis huevos ya. Y ya no es solamente eso, sino también nos hemos encontrado en alguna situación en que yo que sé, algún amigo nuestro tiene una opinión así muy loca sobre algo y por ver cómo reacciona, empezamos a hacer el abogado del diablo y también le empezamos a contradecir y a ponernos en contra suyo, aunque realmente luego tampoco pensemos eso. Esta gente hace eso muchas veces solamente porque se aburren y les gusta, pues, trolear al personal y divertirse. Y como les gusta que la gente, pues, les preste atención, hacen esto. Y entonces la gente se vuelve loca porque, oh, es que sois unos bachistas, es que sois horribles porque estáis promoviendo un montón de cosas malas y patatín patatán. Realmente, si la gente ignorase a la peña en este foro, se cansarían y no harían nada porque no sería divertido, se aburrirían y entonces serían en plan, bueno, nadie nos hace caso, así que nada, vamos a llorar a un rincón. Y en cambio la gente lo que hace es tener respuestas absurdamente desproporcionadas a lo que han hecho realmente. Si quieren hacer una página de Facebook, ¿qué hagan una página de Facebook? Realmente es un mundo libre, cada uno puede decir lo que les haga de las narices. Pero tener respuestas desproporcionadas y invertir mucho esfuerzo en contrarrestar eso realmente no sirve de nada y yo creo que demuestra que realmente no se conoce lo que es Internet porque cosas de estas pasan de Internet a patatas y esto es como, al fin y al cabo, como la cena de Navidad cuando hablas con tu cuñado que piensa una cosa, tú piensas otra, acabas discutiendo durante toda la cena con tu cuñado y luego cuando vais a casa acabáis cabreados y ninguno de nosotros ha cambiado la opinión del otro. Así que eso, esta es mi opinión en definitiva y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, este es el momento en que por aquí hay enlaces y tal, creo que uno de los que hay por aquí es un blog que hice despotricando muy fuerte contra desigual porque me había sulfurado y hinchado un poco lo vienen a ser las pelotas y pues supongo que el otro vídeo será un vídeo de Bliker o de KV que son gente muy maja y muy buena gente que están por este canal, este canal virtual, cosa. Y nada, si os ha gustado, pues bien, me parece perfecto por vosotros y nos vemos en el próximo vídeo, supongo o no.